Hemos decidido compartir un experimento llamado Ocho Libros, Ocho Martes. La idea es democratizar en la medida de lo posible el conocimiento y por eso cada martes vamos a regalar un ejemplar de un libro que se puede descargar gratis en formato PDF desde mi página web. El primero de ellos se llama Palestina al Derecho y es un análisis de varias décadas de ocupación de Israel a Palestina a la luz del derecho internacional. Si usted cree en el derecho internacional y en algo lo valora, pues no le queda otro que ponerse del lado del ocupado y no del ocupante. El segundo trabajo que vamos a compartir es poniéndole la cara a la paz. Este es un trabajo fotográfico que hicimos con el apoyo de la Unión Sindical Obrera en el marco de la Asamblea Nacional por la Paz. Hace ya algunos años y fue parte de esos esfuerzos por construir paz en Colombia. Otro de los trabajos que compartiremos se llama Y la Minga Continúa, también un trabajo fotográfico cuando visitaron la ciudad de Bogotá las personas de la Minga indígena y estuvieron invitando a construir un país más decente. Y un último a mencionar es Kurdistán, la nación soñada. Un informe hecho desde el terreno luego de compartir con los kurdos en Irak, Siria y Turquía. Bueno, esto es parte del ejercicio de compartir el conocimiento. Además de eso hay otros cuatro títulos que iremos regalando. Ya hay alrededor de diez libros que se pueden descargar de manera gratuita en mi página web.